Ritmo del amor de Dios, al ritmo del amor de Dios que nos viene visitando desde la parroquia de San Clemente Entonces mis hermanos los invito a deleitarse en este gran día, es un día de alabanza, un día de gloria mi hermano Y listos para gozarnos todos en compañía de al ritmo del amor de Dios Claro que sí, vamos a empezar y yo sé que esta alabanza no la conocen tal vez Ok, esta es una alabanza a nuestra Santa Madre María Y aunque no la conozcan, quiero decirles que significa mucho, es una alabanza que el Señor me ha regalado Me costó mucho trabajo llegar a ella, pero cuando llegó dije, esta es la que necesitaba para mi Madre Santa Amén María, enséñame María, acompáñame María, enséñame María, acompáñame Y enséñame los secretos de tu Hijo del Señor Muéstrame la manera de conquistar su corazón Quiero ser como tu esclava y su palabra cumplir Y en los momentos de prueba en Él Siempre confiar Dulce Madre de Dios, Madre del Redentor Ven camina contigo y llévame al Señor Dulce Madre de Dios, Madre del Salvador Ven y dame tu ejemplo para amar al amor María, enséñame Enseñame, María Acompáñame, acompáñame María, enséñame María, acompáñame Enseñame los secretos que tu Hijo te enseñó Muéstrame la manera de conquistar su corazón Quiero ser como tu esclava y su palabra cumplir Y en los momentos de prueba en Él Siempre confiar Dulce Madre de Dios, Dulce Madre de Dios, Madre del Redentor Ven camina contigo y llévame al Señor Dulce Madre de Dios, Madre del Salvador Ven y dame tu ejemplo para amar al amor Dulce Madre del Salvador Dulce Madre de Dios, Madre del Redentor Ven camina contigo y llévame al Señor Dulce Madre de Dios, Madre del Salvador Ven y dame tu ejemplo para amar al amor María, enséñame María, acompáñame María, enséñame María, acompáñame María Palmas para la Virgen, Nuestra Santa Madre Santa Esto era para calentar, así que ahí estamos, vamos Y esta va muy especialmente para todos nuestros sacerdotes Y para aquel que tenga el sentido de servir al Señor Amén, pero principalmente para los sacerdotes Para los sacerdotes que se encuentran por acá Amén, pero principalmente para los sacerdotes que se encuentran por acá Amén, pero principalmente para los sacerdotes que se encuentran por acá Amén, pero principalmente para los sacerdotes que se encuentran por acá Amén, pero principalmente para los sacerdotes que se encuentran por acá Amén, pero principalmente para los sacerdotes que se encuentran por acá Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Nunca buscaré otro mal, tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, el arero, he dejado mi barca junto a ti, junto a ti buscaré otro mal. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descansen, amor que quieras seguir amando. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú pescador de otros lagos, hacia el tema de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llaman. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, yo necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. Junto a ti buscaré otro mal, tú necesitas mis manos, el arero, he dejado mi barca junto a ti. ¡Fuerte las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!